Más, más, más. Pone sobre mí. Venga y dale, 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 y dale, y coño. No, 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 no. Vivo en la pasión de la muerte. Vivo en la pasión de la muerte. Vamos, coño. Sí. Vivo en la pasión de la muerte. ¿Dónde? Vivo en la pasión de la muerte. Voy buscando el camino, todas las respuestas, y me he dado cuenta que estaré en ti. Comunicador, tus sueños creos. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí te deshocérense a tu piel. ¡Podemos que recordemos que descontos de la caminación! Jamás poder estar. ¡¿Que es mi vida?! ¡Mira mi vida! ¡Una canción! ¡¿Que soy?! Me voy a ser muñon del alma. Aparece el músico y a la clave el beso ¡Ata que aguante mi voz! 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 ¡Gracias! ¡Hasta siempre! ¡Molinos de viento!